Los pilotos vuelven a la carga. El CEPLA ha convocado paros y otras movilizaciones antes de que acabe el año. El motivo, según explican en un comunicado, es el reiterado incumplimiento de los compromisos del Ministerio de Fomento en la regulación de los tiempos de trabajo, descanso y la prevención de la fatiga. No es la primera vez que los pilotos utilizan fechas señaladas como Navidad o Semana Santa con un mayor tráfico de viajeros para convocar este tipo de paros. El colectivo explicará mañana los motivos de esta protesta. La semana pasada los pilotos solicitaron al Ministerio la inmediata publicación de la circular aeronáutica que debe regular los tiempos de actividad y descanso colectivo. Gracias.